La gente no me sabe Por favor, no más espérate que salga No, espera, tengo que que se vayan, mira Hay que esperar a que se vayan En cuanto ya terminan de salir Ya salimos normales otra vez Agarra mi niña y metete el rey aquí Ahorita es que la gente se vayan a correr y nos van a aspirar Pero ahorita en cuanto veas que nos vamos a bajar corriendo y nos vamos a meter hacia atrás ¿Hacia atrás? No, hacia atrás es donde no va a haber mucho dios, están saliendo para afuera Hacia allá estás en el perimétrico, no acá Vámonos, dale, dale No, está saliendo la puerta, te vas a salir por aquí Aquí, aquí, vente No, hacia atrás es donde no va a haber mucho dios Aquí, aquí Aquí, aquí